Se acercan días mejores, porque ahora sabes que el futuro está en tus manos. Porque no podemos regresar al pasado, ni rendirnos ante los políticos que nos han traicionado. Porque a pesar de los obstáculos, luchamos por la ciudad que queremos. Porque somos libres y no tenemos miedo. Porque ya despertamos. Porque la esperanza late más que nunca. No nos van a detener, porque la fuerza de este movimiento eres tú. Movimiento Ciudadano